Llevo a aquel salón, veo en su interior gente igual que yo Van buscando una razón, yo aún no sé quién soy Suelto ya el control, descansa el corazón Yo he vencido ante el dolor, yo soy un gran momento Y me aferro a algo grande, a un poder superior Que me quita el temor, me sumerjo en mi vida Y decido confiar en su voz, que es amor Abrí ese cajón que escondo en mí Expiando las faltas que cometí Hallando la paz que alivia el vivir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de vivir Abrí ese cajón que escondo en mí Expiando las faltas que cometí Hallando la paz que alivia el vivir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de existir ¡Hasta la paz! Está testando las faltas que hacernos Llevo a ti La paz Hebrero Abre ese calor que escondo en ti Expiando las faltas que cometí Hallando la paz que alivia el vivir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de existir Abre ese cajón que escondo en mí Expiando las faltas que cometí Hallando la paz que alivia el vivir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de existir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de existir Y flotar sobre aguas turbulentas Y abrazar esta otra forma de existir De reír, de sentir, de vivir Y abrazar esta otra forma de existir